Hola, buenos días. Soy Alejandro Silva, del Instituto de Profección Rosales de Alas Carabanchel. En este vídeo vamos a hablar de la hibridación de dos fuentes de energía, como se puede ver aquí, la solar fotovoltaica y la eólica. Desde el punto de vista de los cálculos del dimensionamiento. Encontraré un documento aquí, que es un Tfg de una persona que estudió ingeniería de la energía. Aquí nos habla de, precisamente, el objetivo del Tfg es eso, la hibridación de energía solar y eólica. Aquí nos pone, obviamente es un Tfg, nos pone situación y nos da información sobre todo lo relacionado a la energía solar y eólica. Sobre la hibridación, estima la demanda eléctrica de la instalación, que a eso no vamos a entrar. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros, en el capítulo 8, de dimensionamiento de la instalación. Vamos a la página 55. Bueno, hay muchos 55, pero bueno, seguro que empezando por atrás. Estamos en la página 104, no. De hecho, vamos a poner aquí 55, perdón. Bien. Aquí nos pone la curva de potencia, primero empieza con la curva de potencia producida por el aerogenerador. En este caso es un ENAIR 30, no conozco la marca. Y aquí una rosa de los vientos. Todo esto es preestudio de la instalación. Todo esto eran datos, perdón, de energía eólica. Y aquí es donde viene el dimensionamiento. Primero, él calcula tensión. Mediante esta fórmula. Y le da una potencia nominal de 8,6 kilovatios. No, perdón. La potencia nominal será de 48 vatios. Y la potencia prevista por la instalación, con el factor de seguridad ya correspondiente, 20%, es 8,6 kilovatios. Bien, el sistema de acumulación necesario, que lo calcula con la capacidad del sistema de acumulación y con el consumo de total de energía para cubrir las necesidades al día. Lo calculo de esta manera. Y obtiene 12 baterías en serie o 3 baterías en paralelo. Por lo que en total será 36 baterías, lo que necesitaría su instalación. Bien, la instalación en este caso sería solamente fotovoltaica, los baterías necesarias para una instalación fotovoltaica. En este otro caso, te muestra cómo sería lo que nos interesa a nosotros, perdón, que a lo de anterior no me interesaba mucho, la instalación híbrida. Lo mismo que antes, él calcula cuánta energía requerida al día y a partir de esa energía al día, en estas fórmulas, él calcula las baterías necesarias en serie y en paralelo. Es el mismo procedimiento. Por lo tanto, él necesitaría, con un sistema híbrido, 24 baterías. Bien, y luego aquí viene con el determinado número de paneles fotovoltaicos. Hay que decir que se me ha olvidado que él parte siempre de la base de que va a usar solamente el aerogenerador nombrado antes, el N30. Y que en base a eso, esos son los datos fijos de eólica, en base a eso él tiene que jugar con la energía eólica. O sea, perdón, fotovoltaica. Por eso, primero hace unos cálculos, alternativo, lo llamo alternativo 1, alternativa 2, cálculos solamente de instalación fotovoltaica, lo que necesitaría. Y con la instalación híbrida, lo que necesitaría. Bien, aquí dice, lo que he comentado antes, una vez conocida la producción de energía del aerogenerador, el tabla 11, la hemos visto antes, calculamos la demanda energética que aún no está cubierta y que se tendrá que subir mediante generación fotovoltaica. Para ello, la demanda total de la instalación se le resta a la generación eólica, obteniendo el resultado que se muestra en la tabla 14. La hemos visto también antes. Bien, como lo he explicado anteriormente, mediante estas fórmulas calcula el número de paneles necesarios en serie y en paralelo. Con las potencias nominales, en fin, con las horas de trabajo al día. Y le saldría solamente 6 paneles. O sea que hemos pasado de trabajar con 8 paneles a 6 paneles. O sea que la diferencia con respecto a las baterías no es tan notable. La batería, recordemos que en un sistema híbrido utiliza 24 baterías y en el sistema fotovoltaico únicamente son 36. Bien, ¿qué más calcula? Bueno, aquí la tabla 14, que es lo que he nombrado antes. Creo que no lo he nombrado. Esta es la energía producida mediante el recurso eólico y déficit que se tendrá para que cubrir con la energía fotovoltaica. Aquí tiene el consumo de energía, la producción eólica y el déficit, por lo que tanto el déficit que debería cubrir la energía solar. Aquí menciona un regulador, pues de la misma forma, primero con la instalación fotovoltaica únicamente y luego con la híbrida. Aquí dice que la corriente máxima de entrada del regulador considerando un margen de seguridad 20%, igual que antes. Y nos sale una corriente máxima de 39,41 amperios. Y aquí nos dice que mientras que la corriente máxima de la salida del regulador se producirá cuando la potencia proporcionada por los paneles sea máxima. Y con la intención de la batería es de 48 vatios, tenemos esos cálculos que son realmente 50 amperios. Lo que tenía que soportar. Por lo tanto, el regulador elegido para esta alternativa es el modelo Plusolar MPPT 150-70 de la marca Bicotón, cuyas características principales se muestran una anexo que tampoco vamos a meternos. Y en la opción híbrida, pues lo mismo, pero con los datos del déficit energético que tenemos que suplir. Y nos saldría al final, con todos esos cálculos, 37,5 amperios. Quizás es una diferencia ya más considerable con respecto a la opción solo fotovoltaica. Con el inversor exactamente lo mismo. Básicamente, solo hay que calcular el inversor que necesitas. ¿Por qué solamente hay que calcular el inversor que necesitas? Porque el inversor lo único que necesitas para la instalación fotovoltaica. Es el que transforma esa corriente continua en corriente alterna para que podamos utilizarla en nuestros productos domésticos. Bueno, aquí nos viene la fórmula. El inversor que es el mismo para las dos alternativas, ya que su dimensionamiento depende de la demanda energética de la instalación, es decir, de los consumos en corriente continua, de ser capaz de proporcionar la potencia demandada por las cargas en corriente continua y soportar la corriente máxima de dichas cargas en la parte de discontinua alterna. Y aquí lo no calcula. Como que saldría la potencia del inversor alrededor de 7,5 kW. Y la intensidad que tendría que soportar, perdón, la intensidad de este inversor que tendríamos que utilizar sería de 156,25 amperios. Y ya nos muestra otra vez el modelo. Así, a grosso modo, esto es un pequeño dimensionamiento de cómo se podría hacer una instalación híbrida de energía fotovoltaica solar. Y también la comparativa que hay entre una instalación híbrida, en este caso de que estamos hablando, y una instalación fotovoltaica, como nos ha mostrado nuestro compañero en el trabajo. Espero que me haya gustado el vídeo. Un saludo.